Música El cielo encabotado, anuncia de empezar Música El cielo encabotado, anuncia de empezar El cielo encabotado, anuncia de empezar Música La espada reventura del general Pantón La espada reventura del general Pantón Combate al enemigo de la revolución Polipa reventura del general Pantón La espada reventura del general Pantón El cielo encabotado, anuncia de empezar El cielo encabotado, anuncia de empezar マター ¡Viva la línea Mariana! 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 ¿Pero cómo es la cosa? José Antonio Casal no es el novio de mi niña María Teresa Mengual. Ay, la linda, ¿pero tú cómo es que no conoces a los blancos? La niña Mariana se lo quitó a la señorita María Teresa, se va a casar con él, ¿entiendes? ¡Blanco, pa! Y por eso es que hay una fiesta aquí esta noche, y a ellos se convivieron por blanco y panegra, para que lo sepa. Y hace fiesta la que hoy aquí, ¿verdad? Mientras uno más vive, más vega. ¡Claro, pollo! ¡Juana! Dime algo, Juana Bautista, ¿cómo me veo? ¿Usted no se va a poner eso? Sí me lo voy a poner, y las mujeres de este pueblo se van a morir a rabia. Este es el vestido que la niña de Laida, su mamá, quiere que usted se va a poner. Ay, ese vestido horroroso. Ningún horroroso. Ese es como a nuevo, y es el mismo que la niña de Laida usó cuando se comprometió con el amo Malqué. ¡Ay, Juana Bautista, eso hace como 500 años! ¡No sé qué te respeto! ¡Para! Una niña decente no se pone un traje como ese, que se le ve todo. ¡Ay, no se me ve nada, los hombros nada más! ¿Y le parece poco? Bueno, si quiere el amor, ¿por qué? ¡Ay, no! Ya está acostumbrada a salirse con la suya, pero esta vez no, va a ser lo que yo digo. Pues yo no voy a hacer nada de lo que tú dices. Pues se lo digo a su mamá, y si se lo dice a mi mamá, entonces no rezo. ¿Eh? No reza nada. ¿Te ayudas a ponérmelo? Verdad que José Antonio es bello, ¿eh? No me he fijado. Qué raro. Será la única mujer que no se ha fijado. Es que yo soy una vieja, pero además de eso, no me fijo en los hombres de otras mujeres. ¿Qué quieres tú decir, negro odiosa? ¿Ah? El señorito José Antonio era el novio de la señorita María Teresa, y usted se lo quitó. ¡Mentira! Nosotros éramos novios cuando éramos chiquitos, y ella me lo quitó. ¡Ay, no! Eso es cuando eran mocosos, eso no era nada. La niña María Teresa tenía siete años de amores con el señorito José Antonio. ¡Ay, chica, cállate! ¡No me callo! Mira, un día de esto te mando a dar unos cuerazos, negra. Pues yo no soy una esclava. Y usted es una atrevida, ¿no se acuerda que yo la crié? Y lo que ahora no la he visto. ¿Juana? No, Juana, no. Mira, ¿tú te acuerdas cuando yo era chiquita? ¿Te acuerdas que yo te llamaba Meme? ¿Y qué me decía Meme a mí? Que yo siempre me iba a complacer, que me iba a querer mucho. Usted es muy atrevida. Tú me vas a perdonar porque yo te quiero mucho. Y tú me vas a ayudar a vestirme porque yo esta noche me tengo que ver preciosa porque me voy a comprometer con José Antonio. Y tú, ¿qué tal la olla que tú eres mujer? Anda, vísteme. Pero usted se va a poner un mantón para taparse esos hombres. Ay, bueno, Batista, ni que fuera ahí a misa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuídame, Peina! ¡Cuidado! José Antonio. Sí, señor. ¿Puedo pasar? Sí, pasa, pasa. Uy, pero qué bello. Ay, qué bello te vas a ver. Anda, Salamera. Oye, ¿qué andas haciendo por ahí con esos trajes tan bellos? Te los traigo a ti, José Antonio. Quiero que con todos tus conocimientos acerca de la elegancia, elijas uno de estos trajes. Esta noche tengo que estar como nunca. Anda, elígemelo. A ver, a ver. ¿Este color te va mejor? Sí. Aunque este también es bellísimo, ¿no, Evelyn? Sí, sí. ¿Y? Prefiero este. Sí, sí, sí. Déjame ver. Sí, este me va mejor, sin duda. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Bueno, ¿y a qué se le ha esa emoción tan grande? Hemos ido a muchas fiestas, pero nunca te había visto así. Ay, es que hoy, hoy quiero enamorarme. Quiero ser feliz. ¿Sabes qué está aquí? Armando. Armando Belmonte. Armando Belmonte. Así, claro. ¿Entonces ya regresó de París? Sí. Y debe estar más bello que antes. Ya todo un hombre. Nunca me podría olvidar el día que se desbocó mi caballo. Fue a parar cerca de su hacienda. Él paró mi potro y todo lo que hacía era reírse, haciendo gala de la velocidad del suyo. Ay, su risa. Desde esta noche la voy a ir más a menudo, porque estoy dispuesta a conquistarlo. Adiós, hermanito. Gracias. Hijo, José Antonio. Sé perfectamente cuánto te cuesta hacer esto. Hijo, yo... Yo siempre sabré agradecerte lo que hoy haces por nuestra familia. Sí, papá, lo sé. No te preocupes. No, sí me preocupa, José Antonio. ¿Crees que yo quisiera valerme de ti para salvarnos de la ruina económica? ¿Crees que yo no desearía poder hacer otra cosa, cualquiera otra cosa que fuese? Ya basta, papá. Ya la decisión está tomada. Ándale a vestirte. Debemos llegar temprano. Hoy se enuncia el compromiso de tu hijo con Mariana Granados. José Antonio. Hijo. Gracias. Muchas gracias. 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 Mira, Felipe, son cien mil pesos lo que don Cesario Casal, el padre de José Antonio, nos debe. Y yo sé de sobra que el viejo no tiene con qué pagarnos. Yo también sé que no tiene con qué pagarnos. No estás inventando nada. Y porque no tenía con qué pagarnos fue que se lo prestamos. Precisamente por eso, para que no pudiera pagarnos. ¿Y entonces, Felipe? Yo creo que sería el momento de recordarle esa deuda. Porque esos reales ya están estancados y agua que está en posada se echa a perder. ¿Y qué quieres tú? ¿Que arruine al hombre que se va a casar con mi hija? Bueno, Felipe, y no fue para eso que le prestamos el dinero. Mira, en este momento lo más importante para mí es mi hija. Caray, pero qué problema con la sobrina. Tanto muchacho buen mozo que ronda los algarrobos y viene a fijarse precisamente en José Antonio Casal. Mira, tú sabes cómo es Mariana. Cuando algo se le mete en la cabeza... Sí. Y lo que se le metió ahora en la cabeza es un mal negocio. Hay demasiado real de por medio, Felipe. Sí. Mira, con la plata que podríamos sacar al cobrar esta deuda, podríamos comprarle cien José Antonio. Agarre la fiesta y todavía quedaría mucho dinero para repartir entre nosotros. Pues que se te ha olvidado la cuenta que sacamos. Las cosas no son como tú querías, Tarcicio. Tienes que comprender que ahora estoy amarrado. Bueno, al menos por el momento. Mi hija no me lo perdonaría nunca. Ya encontraremos la forma de pasarle la cuenta a don Cesario. Pero ahora José Antonio Casal va a ser mi yerno. y preferiría mi propia ruina antes que acabar con la felicidad de mi hija. Felipe, acuérdate que estás hablando de mis reales. Y de los míos. Porque de esos cien mil pesos, cincuenta mil los puse yo. Bueno, pero si lo que te preocupa es tu plata, yo te respondo por ello. Así que no me toques a don Cesario Casal ni a José Antonio. Porque Mariana va a ser feliz. Cuésteme lo que me cueste. ¿Me has entendido, Tarcicio? Cuésteme lo que me cueste. Entiendo, Felipe. Esta es la noche más feliz en la vida de mi sobrina. Por cierto, te tengo una sorpresa. Hay algo agradable que quiero mostrarte en la fiesta. Tarcicio, tú no habrás preparado nada contra don Cesario, ¿verdad? ¿Yo? Por Dios. Tú eres mi hermano mayor. Y aquí se hace solamente lo que tú dices. María Teresa, quizás tus ojos y tu mente tarden un poco en acostumbrarse a lo que hoy tristemente debo decirte. Tampoco para mi temblorosa mano fue fácil realizar los rasgos de las letras. María Teresa, nuestras relaciones deben terminarse. Me voy a comprometer con Mariana Granados. Y aunque nunca pueda decirte el porqué de esta decisión que he tomado, irreversiblemente, sí quiero que sepas que un gran dolor estruja mi alma al expresarte esto. Por favor, perdóname, José Antonio. te voy a comprobar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Me trajiste la joya de mamá? Yo me quiero poner la esmeralda. ¡Abróchale! Señor, las esmeraldas son para las mujeres casas. El mal de negocio, eso no pega con una niña. Entonces el anillo de zafiro. No, el azul es pelea, disgusto, mal de nervio. Pero bueno, bueno, ¿entonces qué me pongo? ¡Ah! ¡La pulsera de ámbar! ¿Y hoy? El marrón es nada más que para esa señorita. Señorita que no son señorita. Ah, no, yo no te voy a hacer ningún caso a ti, chica. Usted se tiene que poner rojo. ¡No, bien! ¿Qué es eso? El rojo es amor, salud, fuerza. Pero no puede ser rojo, cardenal, porque ese es amor demasiado fuerte. Y usted no necesita que la reempujen. Ajá. Yo lo sé. Sí. Con permiso. ¡Ah! Papá, viniste a ver a tu hija bella. A eso vine. A ver, a ver, déjame verte. ¿Ya? Ajá. Igualita a tu abuela, que pa' descanse. Mi madre sabe ser muy hermosa. Pero Mariana, ese vestido no es muy atrevido. Ahí está, yo se lo vengo diciendo. Pero esa niña es igualita a usted. No quiere hacer siempre sino lo que ella quiere. Yo creo que tu mamá va a protestar. ¿Y tú se lo vas a decir? ¿No debería? No, papayito, no. Yo sí se lo digo. No te quiero más, vieja fea. Mariana, hija mía, yo creo que ese vestido en realidad... Lo que se está usando en Europa, papá. Mira, esta es mi noche. Y yo no quiero que mi novio vaya a pensar que se está casando con una mujer fea. No, eso no lo podría pensar ni él ni nadie. Sin embargo, los marqueses de Granados tenemos un respeto. Porque tú has sabido hacer siempre lo que los demás no se atreguen, papá. Tú no le puedes pedir a tu hija que no sea como tú. Igualita a tu abuela. Ojalá que tu mamá lo permita. Tú sabes que ella siempre tiene la última palabra. Ojalá que tu mamá lo permita. Gracias, papi. Muy bien, las flores, por fin. Eso es, así, así, ¿eh? Mira, lleva esas a aquel rincón. Este ramo en ese rincón es en aquel otro, ¿ah? Con cuidado, que queden bien. Y tu Benito, al fondo, distribuye flores por toda la casa. Con los músicos. Margarita, Margarita, acompaña a los señores allá al fondo. Que queden bien instalados. Buenas noches, maestro. Adelante. Adelante, bienvenido. Adelante, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Están ustedes en su casa. Doña Delay. Sí, Trinidad. A Trinidad, por favor. Ve al patio. Averigua en qué estado están los lechones. Sí. A Trinidad, por favor. Por favor. Envíame tres muchachos para que me ayuden con la mesa del banquete. Vígame rápido. Vígame rápido. Sí. Mamá. Mamá, por favor, óyeme. Mamá. Mamá, por favor. Sí, sí, hija, aquí estoy. Mamá. Espero que se sienten, dime, ¿qué pasa? Mamá, esto es un abuso. Sí. Mariana se puso todas tus joyas, pero no nos dejó nada María de los Ángeles y a mí. Mamá, nos sacó para las donas. No, 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 más al centro. Es verdad, mamá. Esas flores. Ahora no tenemos nada que ponernos. ¿Cómo dices? Trinidad, Trinidad. Doña de vaina, trinidad. Los, ay. Los qué, los qué. No te pongas nerviosa. Yo sé que estamos nerviosas porque el día es terrible, pero, dime, ¿qué es lo que pasa? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con los lechones? ¿Están listos? Están en su punto. Oh, gracias a Dios. Que me diga, ¿cómo lo vamos a traer? No, ¿cómo lo van a traer? No, pero tranquilízate. Mira, tú lo que quieres saber es en el orden en que vamos a servir la comida a los invitados. Eso, 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 eso mismo es, doña de vaina. Pero necesito que estés tranquila hoy. Tranquila, Trinidad, mira. Sí, sí. Primero vamos a servirles algo de específica, que sea fresco, ¿comprendes? Una, un, un, un poco. Claro, como siempre ella se va a salir con la suya. Pero esta vez sí que no. Nada, María, nada. No lo voy a permitir. No lo vamos a permitir. ¡Dionor! ¡Pero Dionor! Me alejé de aquí, padre. En mi afán de estudiar. Fui a París a adquirir los conocimientos necesarios para mi futuro. Yo soy el hijo de Don Rogelio Belmonte. Y tengo que responder por el futuro de nuestros bienes y de nuestro apellido, papá. Estaba pensando, hijo. No sé si hasta París te habrán llegado a las noticias, hijo mío. Pero aquí en Venezuela estamos a punto de vernos envueltos en un conflicto. En una guerra, ¿entiendes? ¿Una guerra? Sí, sí, hijo, una guerra. Una guerra entre liberales y conservadores que puede ser fatal, ¿no? Ah, bueno, lo de siempre. Liberales y conservadores. Conservadores y liberales, pero es que no se cansan de lo mismo. Oh, no. Esta vez Armando no hay escapatoria. Bueno, dicen que el general Zamora está a punto de aparecer con un ejército numeroso y muy bien organizado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que temer? Un hombre como el Seguir Zamora, con un ejército organizado y numeroso, como usted dice, es una garantía para cualquiera. Derrotará a las tropas del gobierno. Julián Castro, comprenderá que no puede hacer nada. Le entregará el poder y asunto concluido. Yo no veo la fatalidad por ninguna parte. Eh, aquí la pregunta que he estado por hacerte desde hace rato, hijo. Pero, si el conflicto se presentara como es seguro que va a presentarse ya, ¿tú de qué lado estarías? ¿Defenderías a los godos del gobierno o combatirías al lado de los liberales? Es necesario que me contestes, hijo. Tú me conoces bien. Sabes perfectamente que mis ideas son conservadoras. Y que sufriría terriblemente. Si llegara a descubrir que tú... ¿Que yo qué, papá? Que yo pudiera combatir al lado de los liberales. Papá, yo soy un hombre joven. Vengo de un país donde las ideas son... son revolucionarias. Donde el sistema caduco y obsoleto no tiene cabida. Armando, pero... Pero, papá, yo... yo le confieso... Que soy partidario... Bueno, no partidario... Pero sí simpatizo con las ideas liberales que animan a ese grupo revolucionario. No. Eso no puede ser. Pero tranquilícese, papá. Una cosa es lo que a mí me guste y otra cosa es lo que vaya a ser. Yo no regresé a Venezuela... Con el ánimo de... de guerrear contra nadie, ¿entendido? Bueno, y ahora quiero hacer un recorrido por la hacienda. Visitar todos aquellos sitios de antes. Como cuando mamá estaba viva. Y éramos tan felices. Como quieras, hijo. Ven. Comenzaremos por la casa. Sí. Sí. Padre Cándido, qué gusto verle. Mucho ancho. Lo mandé a invitar a mi fiesta de compromiso. Bye, ¿no? Siéntese. No, 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 hijo. No, no. Solamente vine a desearte mucha felicidad. De todo corazón porque te lo mereces. ¿Y por qué no va? O sea, Antonio, este colorcito que me acompaña desde chiquito no es el más apropiado para asistir a fiesta de gente de sangre azul como ustedes. Mire, padre, déjese de esas cosas. Yo, mire, yo no ando en eso y usted lo sabe. Pero tú también eres godo, ¿o no? ¿Y eso es un pecado? Bueno, uno es como uno nace y yo me debo a mi familia con sus pecados y sus virtudes. Padre, los conservadores son mi clase social y usted lo sabe. ¿Y siempre va a ser así? ¿A qué se refiere? Pues, Antonio, yo te bauticé, te enseñé a leer, te he criado con estas manos mías que son negras, pero que también me han enseñado a querer a mi patria y a quererte a ti. Mira, aquí en Venezuela va a pasar algo. Aquí va a haber una guerra. Y tú eres el único militar de carrera de la región. Ahora bien, si se prende la guerra entre liberales y conservadores, ¿a quién le vas a servir tú? ¿De qué lado vas a estar? Yo soy un militar. Pues, Bolívar también lo era. Y no tuvo dudas a la hora de saber para qué lado del monte se iba a tirar. Además, tú y yo de esto hemos hablado tantas veces. Yo sé que en el fondo de tu corazón hay un liberal. Lo sé. Y si yo le dijera, padre, que usted tiene la razón, eso podría cambiar mi destino. Ah, claro que sí. Tú sabes que los conservadores es una clase que tiene que desaparecer. Mientras eso no suceda, Venezuela no podrá nacer como país libre. ¿Entiendes? Shh, hombre tan puro, padre. Que me lo pueden poner preso. Oh. Contigo nunca he tenido pelos en la lengua. Los demás saben de mí lo que les digo. Y eso en latín, para que no me entiendan. Padre Cándido, según usted, Jesucristo, ¿era liberal o conservador? Oh, liberal, liberal, liberal. Los conservadores eran los paliceos del templo. Les entró a palos. Los socaba a todos. ¡Telidos, secua a todos! ¿O no? Usted no tiene remedio, padre. Mire, pero no espere tanto de mí. Yo tengo una posición y una familia. A ellos también me debo. Pero tienes la verdad dentro de ti, yo lo sé. Tú eres para este pobre cura de pueblo negro y viejo una gran esperanza, no lo olvides. Y ahora me voy. Felicidades, hijo, felicidades. Gracias, padre. Lamento mucho que no vaya a mi fiesta de compromiso, padre. Bueno, que se hace. Así que desde mañana tú también serás marqués. Lo único malo es que la Marianita es una avispita. Así que mucho ojo y amárrese los calzones. Que Dios te bendiga, hijo. A ver, a ver. ¿Pero qué es lo que estás diciendo, María Teresa? Que tú vas a asistir esta noche a la celebración del compromiso del falso de José Antonio con la fatua de la Mariana. Sí, mamá, eso dije. ¿Por qué pasa algo? ¿Y todavía tienes el gano de repreguntarlo? Claro que pasa. Pasa y mucho. Pasa que José Antonio Casal ha sido tu novio durante siete largos años de tu vida. Años que tú perdiste creyendo en sus mentiras y en sus falsías. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero es que no tienes sangre en las venas, muchacha. Es que no te das cuenta de que todo el mundo te va a mirar con burla y con lástima. Es que no te das cuenta de que tú eres la novia abandonada de José Antonio. No, 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 no. Yo no puedo entender que tú quieras asistir a esa fiesta. No puedo entenderlo. Mamá, yo he decidido ir esta noche al compromiso de José Antonio con Mariana. Y voy a ir, mamá. ¿Comprendes? Voy a ir. Pero qué falta de orgullo. Qué falta de dignidad personal. Pero no comprendes, hija, que apenas pongas pie en esa casa. Serás el blanco de todas las murmuraciones y de todas las burlas. No me importa. No me importa. Pero por Dios, María Teresa, por Dios, comprende, hija. ¿Qué es lo que pasa aquí, Amelia? Porque de Juten no vos altas. Pero tú sabes lo que pretende esta muchacha, Fausto. Ir a la fiesta del compromiso de José Antonio con la engreída de la Mariana. Tú no vas a esa fiesta. Papá, siento mucho contradecirle, pero es así. Yo quiero ir a esa fiesta. Te lo prohíbo, ¿entiendes? Soy tu padre y tengo derecho a decirte que no. Que tú no vas a esa fiesta. Que tú no te presentas a día a ser el ridículo. Para que todas estas gentes se rían de ti más de lo que has enreído. Papá, yo entiendo que usted tiene derecho a ordenármelo. Y usted sabe que yo siempre he sido una hija sumisa, respetuosa. Y que siempre lo he obedecido en todo. Pero esta vez no, papá. Esta vez yo quiero ir a esa fiesta. Te iré. Pase lo que pase. Iré. ¿Vale? ¿Y los rubíes? ¿Por qué ya me los va a quitar? Pero, Leonor, hijita, escúchame. A ti te van mejor las esmeraldas por el vestido que llevas. A María de los Ángeles el brochecito de brillantes. ¿Para qué yo quiero los rubíes, mamá? Porque ella siempre tiene que salir ganando. ¿Ah, por qué? ¿Te gusta? Ay, Mariana, estás preciosa. ¿Te quedan bellos los rubíes? Gracias. José Antonio va a quedar deslumbrado. Ay, sí. Claro. Deslumbrado es que se va a casar. Porque él a quien realmente quiere es a María Teresa. ¡Cállate! ¡Cállate que yo yo misma! ¡Pero, María! ¡Cállate! De los Ángeles, ve tú también, hijita. ¿Ve? Mariana. Mariana, hijita, ¿cómo es posible que te hayas puesto ese vestido tan atrevido? Es que no sabes que las señoritas no deben usar esos escotes. Tendrás que cambiarte. Mamita, por favor, mira. Hoy es un día grandioso para mí, mami. El más importante de mi vida. Mira, yo quiero estar más bella que nunca. No. ¿Por qué tú no quieres que tu hijita sea la más hermosa de la fiesta? Ah, mami. Es que por eso mismo, hija. Una cosa es estar hermosa y otra cosa es estar indecente. Así que tienes que cambiarte ese vestido. Mamá, mamita, compláceme, anda. Es que no. Déjame llevar el vestido que sea por esta noche, nada más. Sí, anda, mami. No me vas a complacer. No puede ser, no lo puede ser. Mami, tú me vas a hacer sentir mal justamente hoy. Ay, a ver, pero es que... Ay, hija, pero esto es espantoso. No, 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 no tienes. A ver. Vamos a ver. Ajá. Así, así, así. Te lo pones así, bien encerrado, o si no, te lo cambias. Bueno, está bien, mamita, está bien. Lo voy a usar así. Bueno. Así debe ser, hijita. A ver. Ahora, ponte este collar. Afortunadamente es tan hermosa, ¿ah? Que alejará las miradas de cualquier otra cosa, hijita. Y, Marianita, hijita, no tienes remedio. Eso, ya, ya. Ay, gracias, mamita. Era un sol. Ay, que tan buena, mira. ¿Ah? Dime, ¿cómo me veo? Dime, ¿cómo estoy? ¿Ah? Preciosa. Preciosa, hija. Puedes estar segura de que serás la más bella. Bien, y ahora tengo que estar pendiente. Ya, te voy a apurarme, porque esos libros nunca se sabe cuándo es que van a empezar a flojear. Claro que sí, mamita. Ve, ve, ve. Preciosa, hija. Y, aunque jamás podré entender qué fue lo que te apartó de mí, solo puedo respetar tu decisión y desearte la mayor felicidad del mundo. Esa felicidad que para mí ahora está vedada. Con todo mi amor. María Teresa. María Teresa. Buenas noches. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, muy bella. Hola, ¿cómo está, mi general? ¿Cómo está bien? Encantado. Pasen, adelante. Pasen bien. Igualmente. Muchas gracias. Caramba, 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 don Salustiano Fajardo y familia. Cuánto placer tenernos por aquí, doña Pequita. Bueno, don Salustiano. Buenas noches, marqués. Nos sentimos muy honrados en la cistera. Tan maravillosa fiesta. La honra es nuestra, don Salustiano. Vivianita, tan lindas como siempre. Adelante, adelante, adelante. Pásen, eh, sí. Por favor, pásen. Oh, don Marquez. Qué placer tenernos por aquí. Igualmente, marqués. ¿Y ya? Oh, Silvia. Pero qué grandecita. Y bonita estás. Por poco no venimos, marqués. ¿Por qué? La potranca me salió hoy con malas cuentas. Y tuve yo mismo que hacer de partero improvisado, ¿eh? Las cosas que nos dice a don Ramón. Que a las potrancas nunca se les debe dar rienda suelta. ¿Qué quiso decir con eso, mamá? No, nada, niña, nada, nada. Son cosas de potranca y de caballo. No, es que si Ramón no nos trae la fiesta, yo lo mato. Pásen, pasen, adelante. Gracias, gracias. Pásen. Dios, bonita. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, pueden pasar. Sí, pasen nomás. Oh, qué encantado. Pasen. Doné cuenta, Silma, que José Antonio Casal, ese muchacho que se compromete con Mariana esta noche, hasta ayer nomás era el novio de María Teresa Mengual. Pero claro, mujer, ¿y en qué país vives tú, mi hijita? Claro que sí. José Antonio no era el novio de María Teresa. Pero esa vivita de la Mariana, que parece que no moja, pero que empapa, se lo quitó, mi amor. Válgame Dios. Y la motolita esa de la Mariana tuvo el tupé de aceptarlo sabiendo que era el novio de la otra. Aceptarlo no, mi amor, aceptarlo no, se lo quitó, que nos lo dejó. Cuidado, ojo pelado. Oh, gracias. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien, Adelaida. Se divierten. Están bien atendidas. No sé si, gracias. Muy bien, Adelaida. Ay, qué bella te quedó la casa, Adelaida. Sí, hija. Y nosotras todas aquí esperando que Marianita baje para admirarla, porque debe estar deslumbrándose. Claro, claro. Ay, ella es tan bonita y tan simpática. Gracias. Son sus favores. Sí, es la verdad. Sigan divirtiéndose. Gracias. Dios me perdone, pero hay muchas madres que rayan lo alcahueta, mi amor. No, no, José Félix, no puedes decir eso. Al enemigo ni un vaso de agua, plomo con él, muerte. Eso es todo. Claro que sí. Por lo que a mí respecta, yo le tengo tanta fobia a los liberales, que ahora en cuanto estalle la guerra, les prometo que me voy a echar al pico no menos de diez diarios. De que se prende la guerra, se prende. Y ahora van a saber esos malditos liberales. ¿Quiénes somos los godos? Bueno, saludos a los que no han visto. Bien, este es el último adelante en armamentos. ¿Qué les parece? Óyeme, óyeme, qué belleza de rifle. Con uno de estos sí que es verdad que yo mato más de diez liberales cada día. No me digan nada. Aquí donde se pone el ojo, se pone la bala. Dentro de un momento lo vamos a probar allá afuera en el patio. No les arriendo la ganancia a esos benditos liberales. Victoria, usted se lo pone, este vestido. Y además tiene que aprender, no se va a la sangre, es malagradecida. ¿Dónde has visto tú una negra con un vestido más bello que este? ¿Tú no has visto cómo se viste en los negros los conozco? Eso sí que lo tienes que ponerse. Pero este vestido es de los más finos de mi niña Mariana. Yo no recojo limonada de nadie. Yo no soy un perro. ¿Y quién me ha dicho que pones un vestido en los blancos ese perro? ¿Qué vestido te quieres poner? ¿Un halo negro? Eso sí es verdad que son feos. Y no me hagas alterar, Victoria, porque tú te pones el vestido y da la gracia. ¿Qué pasa aquí? Guau, que todos los negros son pretenciosos. Aquí me tiró usted a Victoria, que no se quiere poner vestido que le regaló la niña Mariana. ¿Y eso por qué, Victoria? ¿Por qué no? Porque no, no es una respuesta. Mira, Victoria, tú ya me tienes cansado con tus atrevimientos. Aquí en esta casa se respeta los negros alzados para el monte. ¿Te pones el vestido o te mando a dar unos cuenazos? ¡Oh, empecé a ofrecer! Juana Bautista, que a ti también te doy. Mire, usted vaya para el cuarto que yo tengo que hablar con el abu Malqué. Con su permiso. Tú estás muy alzada, cuente vieja. No te olvides quién soy yo. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién va a ser usted? Pues el abu Malqué. ¿Y quién soy yo? La negra Juana Bautista, liberalizada por mi general, Judá Tadeo Monagas. ¡José Tadeo Monagas! Ya te he prohibido que menciones ese nombre en esta casa. Y también la negra Juana, la que le crió las niñas, la que le curó la fiebre y el charampión, que también se me pegó. ¿Y usted sabe qué cosa es fea? Una negra con charampión. Si no te gusta, te vas. No me voy. Esta es mi casa. Ni primero muerta. Y usted sabe, porque usted no debe maltratar a Victoria. Esa muchacha es una infeliz. La madre, ¿quién sabe por tanto? Andarza y el monte. Y el padre... El pae... ¿Qué tanto? Usted sabe que lo que se hereda no ha robado. Y esa muchacha es atravesar como su pae. No alces la voz. ¿Qué pasa? Felipe. Felipe, ¿qué sucede? Que usted tiene la culpa, señora. Estos negros cada día están más alzados. Bueno, charampo, parece que la fiesta ya empezó. Venimos un poco retrasados, José Antonio. Hay tiempo para todo. ¿Verdad, mamá? Sí. Mi corazón me dice que esta noche voy a conseguir lo que quiero, José Antonio. No lo dudo, Emilia. Atributos y relleza no te faltan. ¿Tú crees? Lo que puedo decirte es que tengo la hermanita más bella y más preciosa. Gracias. Pero, adelante, antes hemos llegado demasiado tarde. ¡Verdad! ¡Verdad! Ni quiero sobra. Yo no soy un animal. Ni quiero servir. Ni quiero hacer la doncella de la señorita Mariana. Tú lo que no quieres es negra. ¿Tú qué haces aquí? Sal de aquí. ¿Quién te dio permiso? La puerta está abierta. ¿O acaso hay que ser blanco para estrenar el cuarto de una mulata? Mira, ten cuidado con lo que dice, guapablo. Ten cuidado. ¿Qué te pasa conmigo, Victoria? Ni contigo ni con nadie. Yo sé que a ti no te gusta estar aquí. Tú es como yo. A mí no me gusta ser negro. Bueno, sí me gusta serlo. Lo que no me gusta es ser esclavo. ¿Ya no es esclavo? ¡Sí hay! ¿O acaso tú crees que todavía somos libres? Comemos sobra. Mira, metimos de sobra. Tomimos en el suelo. Nos morimos chiquitos de la primera fiebre que nos da y del primer cansancio. Y todavía los blancos nos tratan como animales. Tampoco es así. ¡Sí es así! ¿Tú sabes leer? Yo tampoco. Ni escribí, sé. No tengo nombre. Me llaman Tometa porque a los negros le ponen apodo. Tú te llamas Juan Pablo. Y tú, Victoria, la buena moza. Victoria, vámonos de aquí. ¿Para dónde? ¡Para el monte! Tú me gustas mucho. Yo quiero casarme contigo. Mira, cuando te miro, la piel se me pone caliente. Yo quiero que sea la madre de mis hijos. Y no vas a traer negros al mundo. Los prefieres traer blancos, ¿verdad? No, no es eso. Yo no te quiero, Juan Pablo. No pases, marido mío. Yo sí te quiero, Victoria. Y recuerda una cosa. Que si no es para mí, para ningún otro negro base. Y para un blanco, menos. Bueno, no te voy a recordar, María Teresa. Observo con gusto que aquella niña frágil se ha convertido en toda una hermosa mujer. Gracias, Anita. Tú siempre, tan siempre. ¿Entramos? Sí. Entremos. María Teresa. Querida, querida, qué hermosa estás. Gracias. Buenas noches. Qué sorpresa. Qué grande sorpresa. Adelante. Adelante, sí. ¡Gracias! Gracias, papá. Música, por favor. José Antonio. Música, por favor. 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 Música, 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 por favor. 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 Música, por favor.